Buenas tardes, mi nombre es Agustín Martínez y voy a hablar del mausoleo de Carmen Saavedra Zabaleta. Me gustaría, para comenzar, que este mausoleo tiene una directriz vertical por motivos de costos, entonces vemos que es siempre para arriba, no es playa mucho también por el costo que implica esto. Me gustaría mencionar que para entrar al mausoleo tenemos una escalinata, la cual tiene dos peldaños, los cuales tienen como función separarlo del terreno, jerarquizándolo propio de los griegos en sus templos. Si nos detenemos a analizar por aquí la puerta principal, si la observamos en sentido de abajo hacia arriba, podemos ver que es el fin del tiempo terrenal ascendiendo hacia lo divino o un grado más elevado. También podemos observar aquí formas fitomorfas, como las rosas, las formas vegetales, antropomorfas por el querubín que vemos aquí. Además, podemos observar aquí que las columnas son eclécticas, ya que se observa fácilmente que su fuste es liso, propio del estilo toscano, y su capitel podemos encontrar volutas o enrollamientos. Hablando también aquí en el centro, tenemos una ménsula con el nombre de Carmen Saavedra Zabaleta, que hace el juego en base a las columnas que se ven allí, y dan la sensación de una arquitectura firme. ¿Qué más? Este mausoleo tiene una arquitectura arquitrabada, porque podemos ver el friso que también es liso, es decir, que no tiene metopas ni triglifos. Podemos observar que tiene vitros en formas de arcos, los de la parte inferior tienen motivos florales, este de aquí quizás no se ve tanto, sino más por este lado, se ve mejor, si están en mejor estado, se ven los motivos florales, y los de la parte superior, como se observa, se ve más por aquí una antorcha invertida que simboliza el fin del ciclo de una vida. Después podemos ver el frontón en la parte del tímpano, pasa que aquí la perspectiva no nos ayuda, pero si nos ponemos más por aquí, en el frontón se puede ver en el tímpano un reloj jalado que simboliza la fugacidad que transcurre el tiempo en nuestra vida como figura principal. También en el vértice del frontón podemos ver una decoración o acrótera y en la parte superior del mausoleo podemos ver dos perfumadores en ambos lados y se observa la cúpula que es la rotación de un arco y en su tambor se ven ventanas de estilo arco de medio punto. Y para ir finalizando me gustaría describir algunas placas que podemos observar aquí, como aquí a mi derecha al ingeniero Zimmerman, que es sismólogo geodesta y podemos ver una forma de un libro entre laureles y vemos al sismólogo realizando su función. Y por este lado vemos una mujer doliente y vemos una columna trunca que simboliza el fin de una vida a temprana edad. Por aquí, como siguiendo el homenaje a Zimmerman, podemos ver una mujer también doliente y realizando una ofrenda ya que tiene una rosa como en homenaje a quien se hace referencia. Eso es todo. Muchas gracias. Si te querías hacer sobre el espacio interno de la bóveda, si hiciste algún tipo de observación al respecto, porque parece bastante linda. El interior. El interior, claro. Bueno, en el interior, lo primero que llamó la atención fue la luz con la que impacta el sol, ya que podemos ver como, gracias al vidrio, podemos ver una luz teatral y se puede observar también que está muy bien conservado, ya que podemos ver barandales dorados, podemos ver un cristo y está, generalmente, no siempre está en buen estado, sino acá vemos todo en perfectas condiciones. y está, generalmente, no siempre está en buen estado. Gracias.